... 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 ¿Cuándo vas a poner los casilleros para la gente? Necesitamos casilleros acá hasta que se puedan perder las cositas. Para los jugadores. Somos como 50 jugadores acá. Al otro lado está jugando pompas con chupón. Estamos jugando pool. Mano a mano. Dice que a la gente no le gusta mucho el pool, pero es un deporte muy interesante. Listo. Listo, Leyer. Estamos conectando. Estamos en contacto por el WhatsApp. Mañana te lo estoy mandando. El de la foquita Farfán. Un saludo para Jordan que está en Estados Unidos. De su mejor amigo Caballito. Su promoción de colegio. Han repetido y tuvieron que pagarle al profesor. A pedido de Caballito me ha dicho que transmita para su amigo. Saludos para todo el Perú. Es la partida de pool. Es la partida de pool. Aquí no tengo por el momento, amigo. Tengo otros modelos, sí. Voy a dejar mi WhatsApp ahí escrito. Para los que deseen. Me escriben. Presionan el enlace y lo dirige al WhatsApp. Pero ahorita no llamen, por favor. Solamente dejen su mensaje. Algún momento escribo y dejo fijado el comentario. Para que los direccionen al WhatsApp. Y si quieren algo, me pasan la voz. Ya vaya. Saludos para Pablo Pascual. Para Roma, Italia. El jueves ya quedé con Huggy y con Renzo en jugar una partida. La revancha aquí en el Salón del Tauro. Así que para el jueves hemos quedado la revancha. Para el viernes, sí, el jueves. Este viernes queda en Tacna con Colmena. Saludos para Zapata. Está muy cómico. Saludos para Zapata. Saludos para Zapata. Saludos para Zapata. Son vistas jugando bien. Chanchito menor está metiendo todo. Cerveza infinita. Chanchito menor está metiendo todo. De todas las bolas, bien jugado. Empezamos la primera mesa señores. Sigue buscando mover, mueve, mueve la bola, acomoda, tira al fondo. Luego la cuatro sigue, a ver cómo ve. No ve nada. Voy a asegurar la bola. Saludos para PYUT25. Amigos, se escucha la música, ¿no? Saludos para PYUT25. Marcador 5 a 2. Está ganando la pareja Pabaita Zambi. Saludos para PYUT25. Saludos para PYUT25. Saludos para PYUT25. Saludos para PYUT25. Calatín, muy pronto estará en Lima, el último campeón de Tarapoto. Fueron como 20 rankeados y el campeonó. A Bobby. Todos fueron en avión. A todos le metieron palo. Buena, buena esa piedrita. Humpa Loompa! Humpa Loompa! Humpa Loompa te ha dicho, hay una película. ¿La gente ha dado la verdad? Cerveza infinita para zombies por favor Cerveza infinita Saludos para la ciudad de Guaral Buena, buena chanchito Buena, buena chanchita Buena, buena chanchita Buena, buena chanchita 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 140 personas Son dos ganadas Disculpen Dos ganadas de 500 Y vuelta Se va a mandar señores La champa La champa La champa Mesa servida Señores para caballito Que he pintado la suerte Se puede inclinar para el 6 Pero puede asegurar con el macho Dejando la 1 en la boca Sería la jugada más lógica Sin arriesgar mucho Y luego ya salí para otras bolas Juan Lícito Acá hay como 20 jugadores No te miento Termina esta partida Ya me voy a descansar Saludos Saludos de Chaca 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 ¿Quién será Chaca? Saludos para Zombie de Chaca José Miguel Leonardo Zambi internacionales En Brasil Se gana Se pierde Amigos Villar Chamato Sat对 El pleno El pleno Al pleno Al pleno Toc El pleno ¡ película! Oló Toc que suerte, un poco de suerte puede jugar el cuadre con el 5 si así es, vas al 5 no queda bien, ante el caballo tiene que quedar bien contra él, porque si mete todo si así es, vas al 5 vamos a ver que hace ahí, ya la veo un poco yuca parece que va a meter el contrario cuando al medio la vuelva para salir a 13 si, así fue, así es gracias 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 Gracias. 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 Saludos para Pucallpan para mi amigo Raúl. Raúl quedaban 10 pendientes. No te olvides, no te olvides Raúl. Mesa manda. Gracias. 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 Es fácil. Bueno. Bueno. Buscando el cuadro. Es preciso. Bueno. Tenemos la 13. Chico. Le dice. Koyi. Que le de suave. Vamos a ver. Como vas a. Ese tiro. Sí. Vamos a ver. Que hace. Un palumpa De Santanita Sin mentira amigos Hay como 20 jugadores de No rankeados aquí Se echó al medio caballeros Parece una vaina Parece la vaina de un palumpa La vi Estaba visto eso Si en el grupo también hay apostadores Mira un palumpa Se queda atrás Quedando Vamos a ver que hace acá Esta jugada depende mucho No la veía Sigue Koi creo Marcador 5-5 Sigue Koi Sigue Koi También a mi amigo Pesadilla Perdió contra el muerto Están bajos Los dos están bajos José Mendoza La mitomanía Estará fuerte por acá Wow Se quedó Disculpen la palabra Buen jalón Buen jalón Buen jalón Sigue Koi Gracias. 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 Es un billar completo por si acaso. Tiene todo. Mesa de billa, de pull, tres bandas. Vamos a ver qué es de chanchiticos, cómo defiende el tiro. Todo el efecto, opino yo. Media bola. Vamos a ver. Uh, se echó. Se echó, parece. Quedó un poco de suerte. Recibiendo las indicaciones de caballito. Ha, ha, ha. Vamos a ver. Ya. Vamos a ver. Pega la bola Aunque siempre no ha existido A mi me parece que el tiro más apropiado de jugarla con la banda Vamos a ver que hacer Para jugarle doble Para cortar la 14 Puede caer la bola Vamos a ver Puede quedarse también Buena bola de chanchico Buena bola, buena bola, buena bola Casi se queda como vieron Bueno, volvemos a la banda de nuevo Terminamos con esta Para jugarle doble Qué falta de trodes La búsqueda de nuevo Para jugarle doble ProdigHz Tienes para dar Gracias. 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 Aprovecha todo, cabadito. Saludos para Willy. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Están discutiendo porque están hablando fuerte y no lo dejan jugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es lo que hay que hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me tienen en mi whatsapp? A ver señores, les voy a presentar el libro del rey y ya luego los voy a presentar, ya lo conocen algunos. Este es el libro del rey. Los que quieren obtener el libro me escriben al whatsapp. ¿Cuándo está el libro? 25 soles es la colaboración para el rey por este libro que ha hecho. Una dedicatoria dice a mis padres, hermanos, sobrinos y nietos y amigos de jugadores del billar. Bueno, tiene varias cosas este libro, no se aprecia bien en este momento, pero hay varias anécdotas, jugadores como Johnson Martínez, Dibu, John López, el gran pelado, explica varias cosas, está caballito también. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola. Amanda. Gracias. 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 Gracias.